¡Qué gustito da! Me muero si no te tengo, te extraño mucho que tú no quieras ¡Qué gustito da! ¡Ay! ¡Qué cosa más buena! ¡Qué gustito da! ¡Ay! ¡Qué cosa más buena! Cuando estoy contigo yo solo quiero olvidar las penas ¡Qué gustito da! ¡Ay! ¡Qué cosa más buena! Cuando estoy contigo yo solo quiero olvidar las penas Te juro si pasas un día y gustas conmigo es la condena ¡Qué gustito da! ¡Ay! ¡Qué cosa más buena! Mi amor ha de ser eterno bajo la lluvia con luna llena ¡Qué gustito da! ¡Ay! ¡Qué cosa más buena! ¡Ay! ¡Qué chéret! ¡Chéret! 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 ¡Qué gustito da! ¡Ay! ¡Qué cosa más buena! Cuando estoy contigo yo solo quiero olvidar las penas ¡Qué gustito da! ¡Ay! ¡Qué cosa más buena! Cuando estoy contigo yo solo quiero olvidar las penas ¡Qué gustito da! ¡Ay! ¡Qué gustito da! ¡Ay! ¡Qué cosa más buena! Cuando estoy contigo yo solo quiero olvidar las penas ¡Qué gustito da! ¡Ay! ¡Qué cosa más buena! Cuando estoy contigo yo solo quiero olvidar las penas Díguelo ¡Ay! Y con todo mi cariño